Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Tenemos un hermoso mensaje, un hermoso tema de reflexión en esta oportunidad. Vamos a hablar sobre la reconciliación. Una palabra que ha marcado profundamente la historia de la diócesis de Barranca Bermeja. Una palabra que nos interesa a todos los colombianos, pero estoy seguro que también más allá de las fronteras de nuestro país. Estoy seguro que cada uno de nosotros tiene su propia opinión y su propia postura con respecto a lo que se ha llamado proceso de paz. Ese camino de negociación, de acuerdo, de discusión, de polémica, no es el que nos interesa en esta oportunidad. No vamos a hablar de ese proceso de paz. Vamos a hablar de la necesidad que ustedes y yo tenemos, como sociedad y como iglesia, de encontrar caminos de paz. De eso es de lo que vamos a hablar. Porque la paz es una necesidad profunda en el corazón humano. Podemos decir que es como el cimiento necesario para que las demás instituciones de la sociedad puedan funcionar. Si lo piensas bien, en condiciones de conflicto, de división, de agresividad, todo colapsa. El transporte, el comercio, la educación, la familia. Por eso, la iglesia católica en Colombia tiene un vivo compromiso en el camino de la reconciliación. Están todavía frescos en nuestra memoria los recuerdos de la visita del Santo Padre Francisco en septiembre del año pasado, 2017. Él nos invitaba a dar un primer paso, pero sabemos que un camino no se hace solamente con un primer paso. Y por eso, como diócesis de Barranca Bermeja, nos preguntamos cuáles son los siguientes pasos. Esa reflexión nos lleva a buscar la palabra reconciliación. Bueno, esa es la introducción para este tema tan bello que nos reúne el día de hoy. Les invito, vamos a llevar un orden en nuestra predicación. Les invito a que, si ustedes tienen donde escribir, saquen sus libretas, sus notas, pongan sus teléfonos en silencio y utilicen las aplicaciones para escribir, las aplicaciones de apuntes, de notas, de sus teléfonos, para sacar aquellas frases que les llamen más la atención. Porque, repito, este es un compromiso que sólo tendrá fuerza si entramos todos. Y eso es lo que queremos. La iglesia no puede quedarse al margen de este hermoso proceso de reconciliación, de reconstrucción del tejido social. Y por eso, al servicio de esa misión de la iglesia, he querido venir con mucho cariño, con mucha alegría, en mi propio compromiso por dar un aporte dentro de ese camino de reconciliación. Bueno, ¿qué vamos a hablar sobre la reconciliación? Vamos a preferir la palabra reconciliación a la palabra paz. Pero hay una razón para eso. Date cuenta que cuando nosotros hablamos de paz, hablamos como del término de un camino. Nos dice Santo Tomás de Aquino, en su comentario a la primera carta a los Corintios de San Pablo, escribe Santo Tomás. El saludo que da el apóstol San Pablo cuando dice, la gracia y la paz del Señor Jesucristo estén con todos ustedes, ese saludo de San Pablo, dice Santo Tomás de Aquino, comentando, abarca el conjunto de los dones de Dios, porque la gracia divina, el regalo de su amor, es el comienzo de toda la historia que él quiere escribir con nosotros. Y la paz, dice Santo Tomás, es como la culminación de todo el proceso, porque la idea de la paz es la idea de un cierto reposo, cuando ya se ha conseguido un orden estable, duradero. Por eso, Santo Tomás dice que cuando Pablo el apóstol nos habla de la gracia y la paz, está como nombrando la A y la Z, el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todos los regalos de Dios. Una reflexión muy bonita de Santo Tomás. Pero con esa reflexión entendemos que la paz está al final del camino, y nosotros queremos hablar más del camino. Y el camino hacia la paz es el camino de la reconciliación, y es el camino de la justicia. Por supuesto, desde el ángulo y desde la luz absolutamente única, que nos concede la presencia y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el aporte propio que nosotros podemos dar como iglesia. Entonces vamos a hablar sobre todo de reconciliación. Y vamos a dividir esta exposición, hermanos, en cuatro partes. Primero, la reconciliación es un descubrimiento. Segundo, es una decisión. Tercero, es un camino. Cuarto, es un regalo. Esa es la predicación de hoy. Repito, cuatro palabras para hacer una catequesis de la reconciliación, y para ser nosotros también servidores de la reconciliación, en la iglesia y en la sociedad. Cuatro palabras. La reconciliación es un descubrimiento. La reconciliación es una decisión. La reconciliación es un camino. Y la reconciliación es un regalo. Ya hay gente que se lo empezó a aprender, eso está muy bien. Eso está muy bien. Padre Henry me dijo, te vas a encontrar en el colegio de las Betlemitas, te vas a encontrar con agentes de pastoral. Gente que ya tiene un sí. Un sí muy resuelto a Cristo y a la iglesia. Y por eso estoy seguro que vamos a asimilar muy bien este tema. Vamos a repetir otra vez los cuatro pasos. Entonces, la reconciliación es un... Es un... Una decisión. Es un... Y es un... Exactamente. Y luego, vamos a ver, después de que hagamos ese recorrido, recorrido que empieza por descubrimiento, luego decisión, luego camino, y luego regalo. Después de que hayamos hecho ese recorrido, entonces, vamos a ver cómo se construye esa reconciliación en la familia, en la parroquia, en la sociedad. Pero empecemos con el descubrimiento. ¿Qué queremos decir con que la reconciliación es un descubrimiento? Yo creo que la mejor manera de describirlo es recordar aquellos conflictos que parece que son eternos. La iglesia católica en Colombia ha utilizado una expresión espiral de violencia. Pero en la historia se recuerdan muchos conflictos que han durado incluso siglos. Piensa, por ejemplo, un caso muy doloroso que realmente afecta a toda la humanidad. Está el conflicto entre los israelíes y los palestinos. Todavía esta semana una noticia que un palestino apuñaló, apuñaleó a un israelí, inmediatamente contraatacaron las fuerzas israelíes y lo mataron. Otro muerto más. El que había sido apuñaleado, murió después. Más muertos. Son conflictos que se vuelven eternos. Que se prolongan generación tras generación. Lo mismo podríamos decir de otros conflictos. Así, por ejemplo, encontramos que entre los carteles del narcotráfico, los traficantes de drogas se van formando esa clase de conflictos. Los jefes de la mafia establecen muy pronto una especie de código de honor que implica que si tú me matas a alguien, entonces yo te mato dos, y después tú me matas cuatro y yo te mato ocho. Y termina en una guerra un continuo ajuste de cuentas con más muertos y más muertos entre los carteles de la droga, entre los grupos mafiosos que quieren adueñarse del mercado. Venganza sobre venganza sobre venganza. Este servidor de ustedes ha tenido ocasión también de predicar en una tierra muy golpeada de nuestro país, en la Guajira. La Guajira tiene todo tipo de dificultades, de conflictos. Y uno de los conflictos tiene que ver con la lógica de las etnias Wayú. Muchos conocen esta palabra, el nombre de estas tribus de nuestra querida Guajira por los problemas de desnutrición, las muertes de los niños, etc. Es la razón por la que son más conocidas estas tribus. Pero resulta que dentro de ellos también hay conflictos y siempre son conflictos a muerte. La consigna de estas familias es que toda sangre tiene que ser vengada. Y eso implica que si yo te acuso o tengo la certeza que puede estar equivocada de que tú me mataste a alguien de mi familia, la única manera de saldar esa cuenta es matándote a uno de tu familia. Es el ojo por ojo, es el diente por diente. Y entonces hay familias enteras dentro de estas tribus indígenas que se han aniquilado entre ellas por esta situación. Por supuesto en nuestro país tenemos también el caso de los conflictos entre guerrilleros y paramilitares. Cada uno acusando a los otros. Entonces ¿dónde empieza el descubrimiento de la reconciliación? El descubrimiento es la toma de conciencia de que ese camino no puede ser. Que ese camino no lleva a ninguna parte. Que alguien tiene que detener eso. Aquí yo quiero hacer un reconocimiento público a la mujer. porque con mucha frecuencia son las mujeres son las esposas son las mamás las que primero se dan cuenta. No tiene sentido seguir matando a los hijos de ellas y que después maten a los hijos de nosotras. No tiene sentido parir para que los maten. Cuando la gente toma conciencia de que no tiene sentido ahí entra la reconciliación como descubrimiento. Casi podríamos decir un descubrimiento negativo en el sentido de que yo no quiero que eso siga sucediendo. Yo quiero suspender quiero suspender ese odio. El papel de la mujer es muy importante dentro de este proceso. Muy importante. Y no en vano hay tan gran número de mujeres en esta reunión aquí bendito sea Dios y bendita la mujer si entiende el papel que puede cumplir. Ya en la antigua historia de Roma se cuenta el papel de las mujeres. Efectivamente sucedió entre dos antiguos pueblos de Italia que unos se quedaron casi sin mujeres por la razón que hubiera sido. Puede ser algo tan sencillo como la genética. Al fin y al cabo pues eso no hay manera de programarlo en las condiciones de esos pueblos antiguos. Y entonces decidieron algunos de un pueblo no importa ahora los nombres de los pueblos llegar a invadir otro pueblo y a secuestrar una gran cantidad de niñas y jovencitas básicamente para obligarlas a que fueran esposas. Entonces fíjate la situación que se presentó que es una historia muy interesante de la antigua Italia. Vamos a llamar el pueblo A y el pueblo B y resulta que el pueblo B invadió al pueblo A y se llevaron a sus niñas a sus doncellas a sus jovencitas y por la fuerza las hicieron sus esposas. Entonces los del pueblo A viendo que sus hijas habían sido raptadas y violadas y obligadas a ser esposas por supuesto hicieron la guerra declararon e hicieron la guerra al pueblo B. Entonces empezó una guerra terrible entre el pueblo A y el pueblo B. Es interesante que la guerra la empezaron los hombres y es interesante que la guerra la detuvieron las mujeres porque en uno de esos conflictos de ejércitos entre hombres por supuesto soldados de la antigüedad fueron las mujeres las que se metieron en medio del combate en medio de las lanzas espadas y escudos se metieron las mujeres y dijeron ya dejen de matarse y dígan de lo que dijeron nosotras somos hijas de ustedes pero ya somos esposas de ustedes señalando los dos bandos no queremos más muerte porque cada muerte nos deja o sin un papá o sin un esposo esa es la fuerza de la mujer la mujer la mujer tiene un papel muy importante en este camino pero claro la mujer necesita también su proceso de conversión porque la fuerza vital de la mujer puede servir para levantar la sociedad pero la fuerza de la mujer si se vuelve egoísta puede servir para destruir la familia y destruir la sociedad también entonces ¿qué es la reconciliación como descubrimiento? la reconciliación como descubrimiento es la toma de conciencia de la espiral de violencia como el daño que cometemos va a producir un eco de daño ese es un descubrimiento y después como el daño que recibimos si lo seguimos transmitiendo sigue el eco o sea que los descubrimientos son dos para quienes han empezado a tomar sus apuntes los descubrimientos son dos primero toda injusticia genera violencia por eso decía el apóstol bueno es un apóstol en realidad el Papa Pablo VI decía el Papa Pablo VI la justicia es el nuevo nombre de la paz entonces toda injusticia tarde o temprano genera violencia ese es un descubrimiento pero segundo la respuesta a la violencia no puede ser más violencia porque esa es la espiral la espiral de la que nos han hablado nuestros pastores aquí en Colombia la espiral de la violencia eso que quiere decir que tiene que haber una generación que tome dos decisiones importantísimas y aquí vamos llegando a lo segundo la reconciliación es una decisión tiene que haber una generación que tome dos decisiones importantísimas primera la decisión de detener la injusticia y segundo la decisión de detener la violencia no basta con detener la injusticia si sigue la violencia no basta con detener la violencia si sigue la injusticia hay que detener las dos hay que detener las dos no se no basta con detener la violencia ¿por qué? porque la injusticia es un fuego que tarde o temprano vuelve a arder tú puedes dejar las ascuas y no se ven llamas pero la injusticia aumenta aumenta y aumenta y aumenta la temperatura y en algún momento vuelve a salir la llama por eso la reconciliación como decisión que significa la decisión de detener la injusticia y la decisión de detener la violencia pero es aquí donde la iglesia católica es aquí donde el evangelio de Jesucristo tiene una mayor relevancia mis amados hermanos ¿por qué? porque esas dos decisiones a menudo están por fuera de las capacidades del corazón humano ¿qué significa esas palabras detener la injusticia? oh eso se oye muy bello eso se oye muy bonito vamos a detener la injusticia oh precioso se oye vamos a detener la violencia hermoso se oye pero ¿qué significa detener la injusticia? si lo pensamos bien ¿cuál es la raíz de la injusticia? Jesús nos da una pista muy clara Jesús dice no es lo que viene de fuera lo que corrompe al hombre es lo que sale ¿de dónde? de dentro de su de su corazón aquí nos damos cuenta que no es posible detener la injusticia simplemente a base de leyes a base de órganos de control no es posible una de las noticias para mí más tristes del año 2017 me lo dio una amiga muy querida ella es abogado o abogada debo decir trabaja en la Fiscalía General de la Nación pero es que la noticia no solo la supieron los de la Fiscalía lo supo todo el mundo ¿qué? que el jefe anticorrupción corrupto para la cárcel vaya para la cárcel usted también entonces la injusticia no se detiene simplemente a fuerza de más leyes y más leyes la injusticia no se detiene a base de más organismos de control ¿quién va a mantener el orden en la sociedad? la policía pero la policía se corrompe en algunos sitios en algunos lugares se han encontrado casos de corrupción de los agentes de policía ah entonces tiene que haber una metapolicía que vigile a la policía entonces tiene que haber órganos de control interno que miren que está pasando dentro de la policía perfecto esa la vamos a llamar la metapolicía pero ¿y qué pasa si los de la metapolicía empiezan a recibir también dinero para corromperse? ah pues tenemos que hablar encontrar entonces la hiper metapolicía que van a ser los que van a controlar a la metapolicía para que los metapolicías vigilen a los policías y los policías vigilen a los ciudadanos pero ¿y qué hacemos cuando los hiper metapolicías se corrompan? entonces vamos a encontrar los super hiper meta policías y entonces vamos llenando la sociedad finalmente de qué ¿sabes cuál es el nombre que eso tiene? burocracia vamos llenando la sociedad de burocracia y cada vez hay más órganos de control y entonces la contraloría acusa a la procuraduría que acusa a la personería que acusa y cada uno se acusa a los demás y todos lo único que dicen es esta es persecución política en la vida que yo tengo no he encontrado el primer político que diga si soy culpable no todo es me están persiguiendo me están persiguiendo entonces date cuenta que sin ese ingrediente de conversión del corazón la decisión de vencer la injusticia supera el corazón humano porque ¿qué implica vencer la injusticia? implica tres cosas para que lo escribas ahí lo primero y lo más difícil es renunciar óyeme esto renunciar a las ganancias tú sabes lo que es llegar a un puesto público donde todo el mundo ha robado y robado y robado eso es como el niño que entra en una dulcería como el gato que entra a una casa llena de vasijas de leche oh que delicioso que apetitoso entonces ¿qué pasa? lo primero para vencer la injusticia es controlar el apetito controlar el egoísmo controlar la codicia porque todo el mundo roba y llegar yo y me perdonan voy a utilizar palabras un poquito fuertes a veces y ser yo el único tonto que no roba ser el único estúpido que no roba el único que no se hace rico no me crea tan bobo pues entonces vencer la injusticia es eso vencer la injusticia es tener la posibilidad de sacar ventaja y no sacarla y eso requiere un dominio de uno mismo muy grande y eso requiere una conciencia muy alta del bien común y eso no se consigue sino más tener poder y usarlo bien es muy difícil tener la posibilidad de robar y no robar es muy difícil tener la posibilidad de sacar ventaja para mí para mis hijos aquí está uy aquí asegure este es el futuro y mis hijos uy ya asegure ya asegure todo tener esa posibilidad y no hacerlo requiere un carácter requiere una firmeza requiere un dominio pero sobre todo sabes que requiere y aquí entra el pensamiento cristiano requiere que tú no eres un idólatra requiere que tu corazón esté libre de idolatría porque si tu corazón es idólatra y es muy fácil idolatrar el dinero o el poder si tu corazón es idólatra tú caerás caerás tarde o temprano y muchas personas incluyendo muchos que se quejan de los actuales políticos y de los actuales líderes dales poder a ver como van a ser ellos que sean ellos los que firman los cheques que sean ellos los que tienen los asesores que ya les saben indicar que hay que hacer para lograr el provecho sin que se note entonces vencer la injusticia requiere una primera cosa que es muy difícil pero muy difícil y es vencer la codicia es vencer la idolatría en el propio corazón eso es muy difícil para el corazón humano pero si tu eres cristiano si tu de verdad tienes a Jesucristo en tu corazón si tu estas libre de idolatría la tienes mas fácil claro que si con solas razones humanas consejitos y palmaditas en la espalda no se adelanta mucho pero si tu tienes a Jesucristo si Jesucristo es señor de tu vida si Jesucristo te ha liberado de idolatría tienes muchas mas posibilidades de ser uno de los que vence a la injusticia entonces primer requisito hay que estar libre de idolatría segundo requisito hay que ser capaz de soportar presión porque una cosa que yo he aprendido yo acabo de cumplir 26 años de sacerdocio por la misericordia de Dios y una cosa que yo he aprendido en estos años de sacerdocio de vida religiosa de trabajo misionero sabe que es y he aprendido que muchas veces las personas que mas presionan en la dirección del pecado son los parientes empezando por los esposos las esposas por eso dije antes la mujer puede hacer muchísimo por la sociedad hay mujeres que han detenido guerras hay mujeres que a fuerza de oraciones han cambiado el rostro de toda una ciudad pero la mujer también tiene poder para corromper la biblia nos cuenta la historia de una mujer de espantoso recuerdo ella se llamaba Jezabel Jezabel era la esposa del rey y el rey se llamaba quien se lo y quien se acuerda es difícil no es tan fácil pero ustedes son agentes de pastoral ustedes se sumergen en la palabra de Dios ustedes beben la palabra de Dios como se llamaba ay Dios mío voy a llorar voy a voy a contarle al padre Henry para que se ponga bravo Jezabel las religiosas saben todas sino que ellas se callan para dejar que los laicos participen las hermanitas miren esa hermanita ella sabe perfectamente sino que se calla por caridad para que participen los laicos Jezabel era la esposa de un rey llamado Ahab acaba en B grande Ahab y entonces resulta que Ahab era un hombre codicioso y Ahab quería adueñarse de la viña de un pequeño territorio que tenía un hombre llamado Nabot Ahab Ahab quería adueñarse de la viña de Nabot ¿por qué? porque el que tiene mucho casi siempre quiere más y Ahab tenía muchos terrenos porque él era el rey pero él quería que no le quedaran separadas sus tierras unas por aquí y otras por allá él quería que todo quedara junto y ordenado y bonito pero en la mitad estaba la tierra de un hombre llamado Nabot entonces Ahab fue donde Nabot que era natural de una población llamada Yisrael y entonces Nabot de Yisrael recibió en sus tierras al rey Ahab y Ahab llegó donde Nabot y entonces Ahab le dice a Nabot cédeme tu tierra o si no te la compro te la compro y te la pago bien pero Nabot dijo no libreme Dios de deshacerme de la tierra que me dejaron mis padres yo quiero dejarle esto a mis hijos yo no tengo por qué desprenderme de esta tierra y entonces Ahab que tenía esa codicia y que tenía ese interés se devolvió disgustado deprimido malhumorado a su casa al palacio real y entonces ahí se encontró con la esposa que dijimos que se llamaba Jezabel y entonces Jezabel como buena mujer observadora se dio cuenta que este estaba malhumorado deprimido no quería comer estaba como descompuesto y le dijo a ti que es lo que te pasa y Ahab le explicó que yo quiero fíjate como un niño con un juguete que yo quiero la viña de Nabot y Nabot no me la da yo quiero la viña puro niño encaprichado y Jezabel trata al esposo como un niño encaprichado Jezabel bueno la Biblia no lo dice pero yo creo que Jezabel era paisa es posible que si es posible que no eso no lo tomen ustedes demasiado en serio es posible que si entonces Jezabel le dice a su esposo Ahab que era el rey y ese es el problema ese es el problema maldita sea hombre ese es el problema eso tiene arreglo sabe que hizo Jezabel firmó decretos a nombre del rey para que acusaran falsamente de blasfemia a Nabot y para que Nabot fuera apedreado y cuando murió sus terrenos pasaron automáticamente a ser terrenos del rey y cuando ya mataron a Nabot entonces Jezabel fue y le dijo a Ahab mira ya Nabot no existe ya puedes tomar posesión de la tierra eso está en la sagrada escritura la Biblia cuantas cosas nos enseña entonces muchas veces los mismos parientes a veces empezando por la misma esposa son los que empiezan a presionar empiezan a presionar al otro oye y por qué tu vecino que tiene un cargo como el tuyo cambia de carro dos veces al año y nosotros todavía estamos con este pedazo de cafetera que se para cada rato y por qué los hijos de mi vecina pueden darse vacaciones en Canadá y en Australia mientras que nosotros si acaso vamos a Bucaramanga por qué entonces para solucionar la injusticia lo primero que hay que vencer es la propia judicia ese fue el primer punto pero para vencer la injusticia hay que tener carácter para aguantar aguantar qué la presión porque la gente presiona y yo me he encontrado con papás que tienen por ejemplo tres hijos ese no es un número escandaloso de hijos tres pero resulta que en cierto momento a los tres hijos les da por querer el último teléfono y para que me entiendan los que van a seguir esta transmisión después por internet en otros países todos sabemos que un teléfono de gama alta está del orden de mil dólares que en pesos colombianos es entre dos mil ochocientos dos millones ochocientos y tres millones de pesos entonces si tú tienes tres hijos adolescentes y todos quieren teléfono de última generación estamos hablando de una suma cercana a nueve millones de pesos que esa es una cantidad escandalosa entonces los hijos empiezan a presionar con que yo necesito más necesito la ropa costosa necesito los zapatos costosos las vacaciones costosas los relojes costosos los teléfonos costosos y que pasa cuando todos los hijos quieren todo eso que entonces este hombre empieza a sentir que ningún sueldo alcanza ninguno entonces tener la suficiente personalidad para enseñarle a un hijo que tiene catorce años y medio tú no vas a dejar de ser quien eres tú no vas a perder nada ni se te va a caer nada con que utilices un teléfono de doscientos cincuenta mil pesos en vez de utilizar un teléfono de tres millones de pesos para la edad que tienes y para la protección que tú necesitas en las redes sociales a mí me interesa más que tengas un teléfono muy sencillo con poco ancho de banda y que yo pueda controlar pero hablarle de esa manera a un hijo requiere de mucha personalidad porque los hijos y las hijas presionan muchísimo entonces no vamos a vencer oígame bien no vamos a vencer la injusticia simplemente con leyes que firme el presidente de la república no vamos a vencer la injusticia simplemente con palabras que digan con mucha elocuencia los obispos o los sacerdotes amados hermanos vencer la injusticia requiere tener fuerza carácter personalidad para aguantar la presión de esas personas y es una presión fuerte es una presión constante porque cuando una hija se empecina en que tiene que tener su viaje de quinceañeras que vale 12 millones de pesos y si mi papá no me da mi viaje de quinceañeras viajes en los que sucede todo se emborrachan se drogan las embarazan hay actos de lesbianismo hay una cantidad de barbaridades y depravaciones que están sucediendo en los viajes de quinceañeras pero las niñas a veces se encaprichan con eso tener la presencia de ánimo tener el carácter para frenar a una hija y decirle yo te amo mucho pero yo no te voy a dar eso y aguantarle dos o tres semanas de mala cara como decía una tía mía costeña a la que amo profundamente otra vez me disculpan la expresión malsonante aguantarle a la hija el cipote jocico aguantarle a la hija tres semanas de cara larga indiferente porque son manipuladores porque los hijos son manipuladores porque las esposas se vuelven manipuladoras y me perdonan señoras pero no todo pueden ser aplausos para ustedes las mujeres se vuelven manipuladoras y tú por qué no y por qué mi vecina si tiene como se quejaba una vez una señora me parece que era de Barranca no sé si era era de por aquí Barranca Puerto Wilches una cosa esta cimitarra por ahí se quejaba una señora con el esposo y le decía tú nunca me compras nada y le responde yo no sabía que estuvieras vendiendo momento tenso momento tenso en ese matrimonio entonces lo de vencer la injusticia suena bonito no vamos a vencer la injusticia si si todos contra la injusticia si si marcha contra la injusticia y la corrupción miles y miles de personas estamos en contra de la corrupción bravo todo el mundo levanta el puño todo el mundo da un aplauso y todo el mundo espera tener un buen puesto donde pueda robar lo que alcance el lugar entonces vencer la injusticia que requiere conversión del corazón sin conversión del corazón eso no funciona y la conversión del corazón porque se requiere por tres razones de las cuales hemos dicho dos ustedes como son gente inteligente está siguiendo la secuencia no se supone que están siguiendo la secuencia entonces superar la injusticia eso supone superar la idolatría del dinero y de las demás prebendas y ventajas que trae el poder superar la injusticia que supone también supone soportar la presión presión de amigos hombre no sea tonto no sea tonto oiga mire yo he visto gente honrada caer en unos prevaricatos y en unos fraudes terribles por la presión de los amigos ¿sabe cuál es el argumento que le dicen a los varones lo que no hizo la esposa lo que no hicieron los hijos a veces lo hacen los amigos ¿sabe cuál es el argumento que le dicen? el argumento es si no lo haces tú lo hace el siguiente todos roban si no robas tú quedará para el siguiente le estás ahorrando al siguiente y con ese argumento muchos han caído entonces mis hermanos atención a este tema tan importante date cuenta superar la injusticia no es fácil porque requiere esas dos cosas pero todavía supone una tercera cosa no es solamente superar las presiones es superar también las amenazas porque hay amenazas también hay amenazas esta semana esta misma semana una señora que trabaja como asesora comercial en una empresa pero que le toca hacer muchas otras cosas incluyendo cosas de contabilidad me contaba su historia pues es la época en que hay que hacer el tema de los impuestos y todo esto y entonces le dice el dueño de la empresa tales y tales facturas esas no las vamos a registrar para el asunto tributario ese quería economizarse unos cuantos millones de impuestos era una ganancia grande y él le da la orden a una subalterna él queda con sus manitos limpias la que tiene que meter el cuello para que se lo corten es ella es ella la que tiene que firmar es ella la que tiene que decir la mentira pero la plata le queda a él y es de las injusticias entonces que le toca a esta mujer esta mujer se da cuenta de que la quieren utilizar para hacer una trampa para defraudar al estado de unos impuestos algo que hace muchísima gente en muchos lugares y entonces ella le dice ella que está en un proceso muy bonito de conversión un proceso hermoso de acercamiento a Jesucristo le dice ella al jefe yo no estoy dispuesta a hacer eso y este hombre que está acostumbrado no a ser jefe sino a ser cacique y a ser dictador en su empresa y lo que yo digo se hace ese hombre que está dispuesto a amenazar utiliza su herramienta que es la amenaza que se ha creído usted muchachita que me va a enseñar y que no se que y yo para que le voy a dar a esos corruptos del estado mejor dicho se dedica media hora a gritarla a insultarla a amenazarla y a decirle y sepa y entienda que aquí tengo muchas hojas de vida la amenaza la amenaza entonces así es como se forma lo que el papa san juan pablo segundo llamó en su documento reconciliación y penitencia lo llamó estructuras de pecado a base de amenazas nos van volviendo cómplices lo que no logran con la seducción lo quieren lograr con la amenaza entonces vencer la injusticia es vencer adentro de uno la codicia y vencer afuera de uno dos monstruos terribles un monstruo dulzarrón que se llama la presión la seducción que es la hijita tuya preciosa ay esa niña tan hermosa tiene sus 15 años y dicen todos los papás y sobre todo todas las mamás con la mano al pecho no porque sea mi hija no porque sea mi hija pero es que es muy hermosa ella es una reinita mira ella es ella es toda una princesa tú la vieras educada por las velemitas no porque sea mi hija mano al pecho no porque sea mi hija entonces la presión de tu hijita que en el fondo le está manipulando para que tú empieces a endeudarte por encima de tus posibilidades la gran mayoría de las personas que cometen errores en su crédito pregúntele a los dueños de los bancos pregúntele a la gente que trabaja en las finanzas yo lo he hecho ¿por qué la gente se mete en unas deudas absurdas? ¿sabe por qué? por estas presiones porque la esposa dice no es que ya tenemos que cambiar de casa porque el hijo dice y papá yo estoy entrenando para los olímpicos y esa piscina tan chiquita no me sirve entonces hay que vencer tres cosas para vencer la injusticia vencer la idolatría del corazón que se llama codicia vencer el monstruo de la seducción monstruo dulzarrón que te presiona con la sonrisita de tu hija que es una princesa dulcísima tan linda mi hijita y vencer el monstruo el dragón que broma y que es las amenazas entonces tomar la decisión de vencer la injusticia es muy difícil y sabe donde pasa eso quiere que le diga donde pasa eso pero quiere que le diga pasa en todas partes pasa en todas partes ha pasado en la iglesia si claro ha pasado y luchar contra la injusticia dentro de las comunidades religiosas y luchar dentro de la injusticia en el Vaticano y luchar contra la injusticia no es fácil hay lugares que están más limpios más sanos que otros pero en todas partes esto puede suceder pero dijimos que eran dos decisiones se acuerda no una decisión en luchar contra la injusticia la otra decisión cual era muy bien gracias a Dios hubo una persona que respondió quiere decir que hay una israelita entre nosotros entonces hay que vencer la violencia y la única manera de vencer la violencia es entrar por el camino del perdón pero hay algunos que dicen errar es humano perdonar es divino porque que significa en el fondo ese perdón significa que a mi me la hicieron y yo no la voy a repetir a mi me lastimaron y yo no voy a lastimar a otros de mi se burlaron y yo no me voy a burlar de otros a mi a mi me rompieron y yo no voy a romper a otros es la única manera de detener la cadena de la violencia eso fue lo que hizo Cristo en la cruz ese es Cristo en la cruz exactamente pero hay una anécdota que se cuenta de un santo papa su nombre juan 23 que gran hombre yo lo quiero mucho juan 23 el papa del concilio llamado el papa bueno el papa bueno cuando faltaba poco tiempo para morir y hay que recordar que el papa juan 23 murió de un cáncer horroroso cuando faltaba poco para morir juan 23 soltó algunas hermosas confidencias a su secretario personal un sacerdote entonces muy joven relativamente joven para tener tanta responsabilidad era el secretario personal del papa papa juan 23 que murió en 1963 este sacerdote que entonces era sacerdote murió no hace mucho entre otras cosas el que fue secretario personal de juan 23 y este hombre que fue testigo en el proceso de canonización del papa bueno cuenta una historia que a mi me conmueve profundamente y que varias veces me ha hecho llorar el papa juan 23 en su lecho de enfermedad que sería después su lecho de muerte desgranó preciosas confidencias en su secretario personal en alguna ocasión por ejemplo le dijo y estas son las palabras que quiero recordar le dijo pienso que hemos servido bien a Dios fíjate que palabras hemos servido bien a Dios las piedras que nos arrojaron no se las lanzamos a nadie que la piedra que hiere me hiera a mi por última vez y a nadie más que esa piedra se detenga porque si cada uno que recibe el golpe lanza para herir a otro esa piedra sigue rompiendo sigue lastimando sigue matando sigue hiriendo y ahora pregunto yo quien tendrá corazón para hacer eso quien tendrá corazón para decir la herida me cayó a mi y yo no se la voy a pasar a nadie la piedra me cayó a mi y yo no se la voy a lanzar a nadie pero Juan 23 si fue capaz de decir esa frase que hermoso pensamiento las piedras que nos arrojaron no se las lanzamos a nadie démonos cuenta mis hermanos que implica detener la violencia porque cual es la otra posibilidad la otra posibilidad es que piedra que me cae piedra que yo lanzo y eso se llama la espiral de la violencia y quien será capaz de aguantar sin pasar la cuenta al otro sin pasarle la factura al próximo quien será capaz de pasar por un dolor semejante sin transmitirle la factura al siguiente Cristo ese es Cristo por eso yo estoy convencido que un verdadero proceso de reconciliación no se puede no se puede no se logrará sin Jesucristo porque la verdadera reconciliación requiere victoria sobre la injusticia y victoria sobre la violencia y la victoria sobre la injusticia y sobre la violencia es prácticamente imposible si nosotros no tenemos esta capacidad entonces llevamos dos capítulos no primer capítulo la reconciliación es un descubrimiento ¿cuál es el descubrimiento? el descubrimiento es que la violencia solo engendrará más violencia es el descubrimiento de aquella frase que se atribuye a Mahatma Gandhi ojo por ojo y el mundo acabará ciego ojo por ojo y el mundo acabará ciego yo te lo digo por lo que he visto en la Guajira familias enteras desaparecidas hasta que se murió el último hasta que mataron al último tiene sentido eso y es ahí donde hemos apelado a la sensatez y al corazón que suelen tener las mujeres entendiendo que no canonizamos a la mujer simplemente por ser mujer ella también necesita su proceso de conversión bueno entonces llevamos dos capítulos el capítulo del descubrimiento el capítulo de la decisión para mí es muy importante ese capítulo de la decisión porque me parece que ahí es donde se juega de un modo muy particular el elemento cristiano pasemos al tercer capítulo hemos dicho que la reconciliación también es camino este es el tercer capítulo la reconciliación la reconciliación es camino y en ese camino podríamos hablar de muchas cosas algo de eso vamos a desarrollar el día de mañana cómo hacer de la reconciliación una pedagogía que acompañe todas las instancias de la vida social pero en esta oportunidad yo quiero hablar del camino en otra dirección no quiero hablar tanto del camino externo sino más del camino interno es decir del camino que cada uno de nosotros tiene que dar para llevar a realidad las decisiones que ya han sido mencionadas cuál es ese camino dónde empieza ese camino en nombre de Jesucristo dice el apóstol San Pablo en nombre de Jesucristo os pedimos que os reconciliéis con Dios la primera reconciliación es la reconciliación con Dios esa es la primera el camino empieza por ahí y fíjate que esto tiene mucho sentido hemos dicho que para vencer la injusticia es necesario vencer la idolatría y hemos dicho que para vencer la idolatría es necesario que Jesucristo sea el rey pacífico que ha recuperado su trono en mi corazón y que es eso reconciliación con Dios entonces es necesaria la reconciliación con Dios ese es el primer paso en el camino la reconciliación con Dios y que significa reconciliarse con Dios vaya eso no es tan fácil de explicar eso no es tan corto pero lo podemos sintetizar de esta manera reconciliarse con Dios es darse cuenta que la mayor parte de mi vida yo he tenido mi plan mi plan y en mi se ha cumplido lo que dice el profeta Isaías o mejor lo que dice Dios a través del profeta Isaías que mis caminos no son vuestros caminos ni mis planes son vuestros planes reconciliarse con Dios es darse cuenta uno ante todo que uno ha llevado su propio camino yo me acuerdo un canto carismático de la época mía imagínate el siglo pasado oh pecador donde va cerrante oh pecador donde va cerrante oh pecador donde va cerrante a donde irás a donde irás y luego dice de tu ambición el amor se esconde de tu ambición el amor se esconde de tu ambición el amor se esconde a donde irás y la tercera estrofa busca la paz el mal te está acechando busca la paz el mal te está acechando busca la paz el mal te está acechando a donde irás ese estribillo que se repite a donde irás fíjate fíjate las preguntas que Dios le hace a Adán y Eva en el exordio mismo de la historia de la salvación donde estás esa es la pregunta que Dios le hace a Adán donde estás y fíjate en cierto sentido la respuesta de amor que da el apóstol San Pedro en Cesarea de Filipo dice Jesús a sus apóstoles vosotros también os vais a ir y responde Pedro Señor a donde a donde iremos tú tienes tú tienes palabras de vida eterna entonces que pasa la primera reconciliación es reconciliación con Dios porque porque yo he llevado mi vida a mi manera como se me ha dado la gana pero lo que yo no me he dado cuenta es que lo que yo llamaba mis ganas era manejado lo que yo llamaba mis ganas era manejado por el marketing por la publicidad por el mundo era el mundo el que me decía que era lo que yo tenía que desear era el mundo el que me decía este es el cuerpo que tienes que tener esta es la sexualidad que tienes que vivir este es el carro que tienes que comprar este es el lugar de tus vacaciones y yo pensaba que yo era libre porque yo hacía lo que se me daba la gana y resulta que sin que yo me diera cuenta había quien me manejaba mis ganas y por supuesto detrás de todos esos titiriteros estaba el titiritero mayor y el titiritero mayor que maneja todos esos hilos fue el que le habló a Jesucristo en la tercera de las tentaciones del desierto y le dijo todos estos reinos del mundo me pertenecen se llama el demonio y Satanás entonces por eso uno entiende que tiene que reconciliarse con Dios mis hermanos porque uno ha llevado su propio capricho y hay momentos momentos benditos momentos gloriosos en que de repente la mente se despeja y uno dice por Dios a donde me ha llevado mi capricho por Dios hay una mujer muy interesante busquen en Youtube se llama Patricia Sandoval Patricia Sandoval es una mujer que trabajó mucho tiempo en la industria del aborto y ella misma se practicó varios abortos pero esta mujer llamada Patricia Sandoval tuvo un despertar en realidad fue la luz de la gracia que llegó a ella y se dio cuenta lo que estaba haciendo se dio cuenta un día mientras metía una caneca unos pedazos de feto destrozado se dio cuenta lo que estaba haciendo se dio cuenta que su capricho su manera de llevar su vida terminaba en eso entonces la primera reconciliación tiene que ser reconciliación con Dios esto de los procesos de paz y todas esas cosas bonitas hay que saber apoyarlo pero nosotros los cristianos entendemos muy bien las cosas y sabemos que si esto no está fundamentado en una conversión de corazón y en una reconciliación seria con Dios no estamos haciendo nada ¿por qué? porque el que no está reconciliado con Dios todavía sigue pensando en mis planes mis planes lo que yo voy a hacer lo que a mí me interesa lo que yo he decidido y mientras nosotros pongamos en primer lugar lo que yo he decidido el único fruto es el conflicto ¿por qué? muy sencillo porque si tú estás buscando lo que tú quieres y yo estoy buscando lo que yo quiero en algún momento entramos en conflicto tú y yo porque si tú buscas lo que tú quieres quiere decir que tú me miras a mí como un satélite que tiene que girar alrededor de tus intereses y si yo estoy buscando solo lo que yo quiero yo te estoy mirando a ti como un satélite que gira alrededor de mis intereses y eso es lo que está pasando en algunas parejas jóvenes que creen que simplemente a base de apetito sexual se mantienen las cosas pero en el fondo ella está queriendo que él gire como un satélite servil alrededor de ella y él está esperando que ella gire como un satélite servil alrededor de él y un día ella descubre yo no quiero ser satélite de nadie y él descubre yo no quiero ser satélite de nadie y entonces firman el divorcio por eso la reconciliación empieza por ser reconciliación con Dios porque si tú estás buscando los intereses del Dios que tanto nos ha amado y yo estoy buscando los intereses del Dios que tanto nos ha amado ya somos hermanos ya podemos caminar juntos entonces lo primero es la reconciliación con Dios segundo estamos en el camino ¿no? segundo es necesaria la reconciliación con el pasado de uno mismo y la reconciliación con la familia que uno ha tenido y la reconciliación con la cultura que uno ha tenido y con la raza que uno ha tenido y con el sexo con el que uno ha nacido a mí no me vengan con esas historias del hombre encerrado en el cuerpo de mujer ustedes no supieron el caso del señor que violó a no sé cuántas muchachas y entonces decían no es que para mí eso era como un juego porque yo soy un niño encerrado en el cuerpo de un adulto ay que bonito que es ese que tal que yo llegara a la embajada de Francia allá en Bogotá y les dijera saben una cosa yo soy un francés encerrado en el cuerpo de un colombiano ah no le parece bonito que tal que yo llegara al palacio de Buckingham y les dijera a los empleados allá déjenme entrar yo soy el rey de Inglaterra encerrado en el cuerpo recordete de un colombiano morenito a mí no me vengan con esas historias si una persona tiene la piel morena y todo el tiempo quiere ser blanco leche esa persona está en conflicto con ella misma si una persona nació en Colombia y todo el tiempo se está preguntando yo por qué nací en este puerco país yo he debido nacer en otra parte esa persona está llena de amargura y esa persona no va a tener paz ni esa persona va a dar paz lo mismo pasa con el sexo a mí no me vengan con historias si una persona tiene el cuerpo y la biología de un hombre y dice yo soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre y por qué no dice yo soy un blanco encerrado en el cuerpo de un negro un negro encerrado en el cuerpo de un blanco y sobre todo por qué nadie dice yo soy un venezolano encerrado en el cuerpo de un colombiano a eso si no dicen no entonces lo primero es reconciliarse esa es la segunda reconciliación la primera es la reconciliación con Dios y la segunda reconciliación es la reconciliación con lo que uno es con su pasado con su sexo con su clase social con su familia hay gente que no acepta a su familia no la acepta no la acepta no acepta al papá niega al papá porque mi papá no yo no lo acepto no lo acepto ese señor no es mi papá ese me habrá engendrado pero no es mi papá ¿qué pasa? la persona que está en un conflicto permanente adentro ¿cómo puede dar paz afuera? el conflicto que más daño hace en la tierra es el conflicto con la mamá después de ese el conflicto que más hace sobre la tierra es el conflicto con el papá después de ese el conflicto que más daño hace es el conflicto con el propio sexo por eso el daño tan terrible que causa la ideología de género porque alienta a las personas a que entren en un conflicto permanente y por supuesto esto hace que la persona viva con una especie de obsesión pensando todo el tiempo en sus genitales pensando todo el tiempo en sus gustos pensando todo el tiempo en su placer mire Dios hizo las cosas tan bellas que cuando usted se encuentra un hombre que se siente en paz y feliz de ser hombre ese hombre no tiene que estar pensando durante todo el día ni en sus genitales ni en sus gustos ni en su masculinidad ni en sus hormonas él se dedica a lo que tiene que hacer es un ingeniero es un médico es un mecánico es un artista es un escritor se dedica a lo que tiene que hacer él no está obsesionado ni con su genitalidad ni con su sexualidad no él es lo que es cuando te encuentras con una mujer que está feliz de ser mujer esa mujer no vive obsesionada ni por sus senos ni por su reproducción ni por su sexualidad en cambio estas personas que están siendo amaestradas por la ideología de género son personas obsesionadas con sus genitales y obsesionadas con su cuerpo y obsesionadas con su placer esa persona no está reconciliada es como todos los días yo verme al espejo y todos los días ver que mi piel es no sé cómo definir mi piel creo que estoy en conflicto con mi piel pero vamos a suponer que mi piel la llamamos marrón y yo miro todos los días el espejo y miro otra vez amanecí marrón he debido amanecer blanco y estos ojos miremos estos ojos todavía no son azules eso es lo que le pasa a estas personas obsesionadas con su sexualidad es eso es como llegar y mirarse al espejo y decir todavía no soy más mujer en fin hay tantas cosas que decir sobre eso pero mi expresión favorita con tanta mentira que nos meten con la ideología de género mi expresión favorita es esta hay gente que cree que se puede cambiar lo de ser hombre o mujer a base de cuchillos y hormonas tendrás que meterle cuchillo a cada una de las células de tu cuerpo porque cada una de las células de tu cuerpo está diciendo xx 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 tienes que operarlas todas cuando hayas operado los miles de millones de células de tu cuerpo tal vez podemos volver a hablar entonces la reconciliación empieza por ser reconciliación con Dios y luego es reconciliación con uno mismo y con su pasado y con su sexo y con su familia y luego es reconciliación con quien y luego es reconciliación ponle cuidado a esto luego es reconciliación profunda y verdadera con aquellos que son diferentes y cual es la manera de hacer una reconciliación con los que son diferentes es buscar en que pueden tener razón los que no piensan como yo esa es la tercera reconciliación y la cuarta reconciliación cual es la reconciliación con los enemigos con los que me han hecho daño para mi las cuatro grandes etapas las cuatro grandes fases de la reconciliación como peregrinación como camino interior son estas que he dicho reconciliación con Dios reconciliación con uno mismo reconciliación con los que piensan distintos son distintos y reconciliación con los enemigos sobre este tema de la reconciliación con los enemigos vamos a hablar más el día de mañana porque es ahí donde muchas personas piensan que es imposible que no hay nada que se pueda hacer y resulta que si se puede hacer y yo llevo años en una campaña muy hermosa en muchos lugares de Colombia y ahora muy feliz de estar aquí en Barranca muy feliz predicando que si es posible una verdadera reconciliación con los enemigos desde el punto de vista cristiano y basándonos en el evangelio de Jesús y muy concretamente en la oración del Padre Nuestro la reconciliación cuarto y último capítulo el tiempo se acabó señoras y señores el tiempo se acabó cuarto y último capítulo de la reconciliación es respondieron cuatro personas los demás los demás creo que están diciendo Dios mío donde tiene el apagador ese señor entonces a ver repasemos por lo menos las cuatro cosas tienen que quedarnos claras hombre reconciliación es reconciliación es desreconciliación es y reconciliación es regalo donde descubre uno que la reconciliación es regalo para los que somos creyentes ay las cosas son mucho más fáciles es que es que es una belleza ser uno cristiano ser uno católico es una hermosura porque para nosotros todo esto es mucho más sencillo yo digo un pobre ateo como hace para vivir esto al pobre ateo lo que le toca es hacer negociaciones políticas que sabe que en el fondo no tocan el corazón bueno la reconciliación es regalo donde experimenta uno la reconciliación como regalo sobre todo en el arrepentimiento en el sacramento de la confesión llamado también por eso sacramento de la reconciliación eso de que yo como el hijo pródigo vaya a buscar a mi papá y a través de la persona del sacerdote que por supuesto es un ser limitado pero ahí lo que me interesa no es el ser limitado sino el Cristo bendito que a través de ese ser ungido me da el perdón tú te imaginas la maravilla tú te imaginas lo que es llegar donde este sacerdote reconocer nuestra verdad y escuchar como nos habla Cristo y nos dice las mismas palabras que dijo a la adúltera mujer mujer nadie nadie te ha condenado nadie señor dice ella responde Jesús yo tampoco te condeno pero ojo que agregó también estas palabras vete no pegues más no le quitemos esas palabras al evangelio no muy importante entonces date cuenta la hermosura cuando yo siento ese bálsamo ese don del espíritu esa caricia divina porque solo Dios puede acariciarlo por dentro a uno de esa manera única cuando uno siente esa caricia divina de amor de perdón que lo recorre de arriba a abajo indudablemente uno recibe una fuerza muy grande para perdonar la reconciliación es un regalo la reconciliación es un regalo regalo que nos fue dado de manera objetiva en la cruz y que cada uno recibe de modo personal intransferible pero al mismo tiempo profundamente comunitario en la reconciliación es intransferible porque la confesión tuya es la confesión tuya pero es comunitario porque el beso de amor que Cristo te da te hace entender como Él está dispuesto a recibir a todos la reconciliación como regalo es la que nos hace entender que nosotros no somos nadie para llevarle las cuentas de los pecados a otros por supuesto que nos damos cuenta de los pecados de otros por supuesto que es nuestro deber hacerles ver a los otros los pecados que han cometido para que se corrijan pero no corresponde a nosotros determinar si se condenan o no se condenan o que va a pasar con ellos solo Dios lo sabe entonces cuando has recibido el regalo de la reconciliación te das cuenta que no necesitas llevarle cuentas a los demás porque entiendes que el mismo Dios que es infinito en su ternura para contigo es el Dios que es y será infinito en su ternura para con los hermanos por eso amigos la reconciliación es un regalo un regalo que debemos recibir juntos y un regalo que debemos cuidar juntos el hecho de que sea un regalo no debe producir en nosotros una especie de irresponsable ingratitud como dice aquel refrán lo que nada nos cuesta volvámoslo fiesta no es un regalo pero es un regalo tan precioso tan precioso que tenemos que cuidarlo y en este sentido la ecología nos ayuda con algunas metáforas preciosas y útiles piensa por ejemplo en el aire te imaginas que tuviéramos que producir el aire que respiramos te imaginas que en alguna parte tuvieran que estar produciendo aire para que todos pudiéramos respirar el aire en cierto sentido es un regalo pero si lo llenamos de contaminación si arruinamos nuestra atmósfera perdemos nosotros lo mismo podríamos decir del agua y de tantos otros recursos naturales si eso decimos amados hermanos de los recursos naturales mucho más debemos decir de los recursos sobrenaturales por eso si una pareja por ejemplo ha encontrado la paz estaban en una crisis terrible terrible como un señor que fue a la oficina de divorcios y dijo vengo a separarme de mi esposa ¿por qué? porque llevamos 12 años peleando y ella siempre me arroja la loza a la cabeza señor 12 años y solo ahora quiere pedir el divorcio si porque está agarrando puntería entonces hermanos estaban estaban en una crisis terrible gracias a Dios gracias a Dios salieron de esa crisis fíjense que se hubieran podido separar pero salieron de esa crisis si tú has salido de una crisis dura con tu esposa con tu familia si nosotros los cristianos trabajamos por una verdadera reconciliación en este país y vamos logrando un nuevo modo de entendernos y de aceptarnos y de querernos ese será un gran regalo y por favor hay que cuidarlo gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén 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 amén